Bueno, pues aquí empieza mi viaje tan esperado que estoy súper nerviosa que ya hemos dejado las maletas Y el Juanma ya me está diciendo que pasa que no he grabado nada Bye bye No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dos y media de la mañana y he dormido genial, lo único que hace mucho calor y hemos estado toda la noche con el rumbrón del aire. Pero os voy a enseñar sobre todo mi despertador oficial aquí a Banero. Y esto es la gana señores. Un montón de casitas derruidas. Ya vamos a desolidarnos. ¡Olé! Frutita, ¿no? Sí. Bien rico. ¡Ay, sí, es una cara! ¡Me muero! Llegamos. Ahí está la más bella. Es raro, pero está bueno. ¿Por dónde vamos? Cuéntanos un poquito. Pues mira, si no me equivoco, creo que esto es el Paseo del Prado o algo así, o que va hacia el Prado. Y estamos yendo a la zona más céntrica, que es la de los hoteles, donde suelen ir los turistas, para ver la Plaza Vieja, que es como lo más guay. Aunque bueno, es que yo creo que aquí es todo como digno y raro de ver. Yo me siento como en una película como de hace 50 años. Porque son edificios súper antiguos, súper rojos. Migo, mi amor. ¿Por dónde estamos yendo? Vamos de camino a la Plaza Vieja. ¡Vamos de camino a la Plaza Vieja! Me he pedido una Coca-Cola y me estoy bebiendo una Cola 10 Cubana. La mejor cola que puedes beberte. Pero enseña el nombre. Te está bebiéndote... Tu Cola 1010. ¿Qué tal? ¿Te está gustando? Buen día, estamos ya aquí flipando. Estamos flipando porque realmente si no lo vives, ni siquiera en vídeo se puede retratar, ¿verdad? No, son buenas penas, una delgadita, pero... Una fina seguridad. ¿Y es que estás en China en todos los lados o qué? Estoy en todos los sitios. Ya me puedo ir a Cuba, Nueva York o donde sea, que yo tengo que encontrar el barrio chino o sí o qué. ¿En dónde vayas? Porque mi destino es que es China. Y ya está. Que ahora mismo sí que empiezo a sentir un poco el fuego chinesco, ¿eh? Ya te lo digo. Está haciendo un calor de pelotas. Y nos encontramos en el barrio chino de Chinatown Cueño. Mirad qué calle es más... Más puf. Y bueno, vamos a cruzar a ver qué se puede por allí. Mirad qué coche montado, ¿eh? Con mucho cuidado. Estamos en una plaza rodeada de gente que por lo que entiendo es por donde pasan los autobuses y un montón de taxis. Y está todo el mundo esperando. Aquí parece que tienen una gasolina en medio del parque este. Por ahí seguimos viendo las casas ultra menor de ruedas. Una vez más me acaba de venir un flashback a la cabeza de un punto en el que me encontraba en China hablando de lo mismo. Y es que a Juanma le encanta detraerme por sitios que hacen que la tripa se me venga abajo. Y es que me cago. Mirad qué puerta buena y tal detraigo. Me muero de miedo porque en verdad me meto por los sitios más callejeros y parecen peligrosos pero luego no lo son. Pero yo me cago. Este es el barrio. Esta calle. Calle de la industria. El monumento ese. ¿Cómo se llama? Se llama. Esto acá es el ministerio de telecomunicación. Para que te vean todos mis seguidores de España. Y embriague. Aquí el embriague se le llama clutch. El clutch. El clutch. Primera es para arriba y para abajo. Ay, qué fuerte. Mira, al medio y para abajo. Ajá. Sincera. Ahí. Bueno, esa no me acabo. Está llegando. Está llegando. ¡Vamos! ¡Vamos, abajo! ¡Vamos, abajo! Y, over there. Just wait. ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos aquí! ¡Vamos acá! ¡Vamos aquí! Vamos a empezar ¿no? Vamos a investigar un poco toda La Habana. Por esta calle preciosa. Sí, hoy nos toca movernos un poco. Este es el autobús en el que nos hemos montado para dar una vuelta. Bueno, se supone que va por toda La Habana. Nosotros hemos hecho una foto ahí en la parada que te vienen las estaciones por donde va parando y tú eliges donde decides bajarte y cada media hora pasan por el mismo sitio donde te dejan. Estos son los billetes que tenéis que comprar, se tienen que comprar siempre dentro del autobús porque aquí hay gente que se dedica o vive del engaño y de intentar timarte y este es el billete que te van a dar dentro. Es de 9 de la mañana a 7 de la tarde y el precio es de 10 euros, que aproximadamente serán como 10 euros. Con él puedes subir, bajar donde te dé la gana y prácticamente pues recorre toda La Habana. Estamos en la plaza central y como veis igual en el vídeo nos hemos dado una vuelta con un coche de estos gente que se ganan un dinerillo haciendo estos pequeños inicial y se llevan luego un dinerillo pero si habláis con el conductor y el que os vaya a llevar no os debería de cobrar más de eso. Nosotros pagamos 30 CUC porque bueno, se puso un poco pesado y al final nos tenían que llevar hasta otro sitio luego le dimos 5 CUC de más al chico porque se cortó muy bien. Pero bueno, pues eso, que más o menos os hagáis una idea que más no tenéis que pagar. Por primera vez en mi vida me monto en un autobús turístico de estos típicos que ves por Madrid y nunca te montas. Por lo menos nos da el fresquito. Hace un calor que te torras, o sea que lleva una sudada increíble pero bueno, por lo menos nos da algo de aire. Por lo menos. Estamos en el callejón de Hamel que se supone que en un rato van a hacer como una especie de concierto así como africano o algo así. Pues no sabemos si va a pasar o no porque dicen que es los domingos pero que como hay mucho turista a lo mejor sí. Y estamos aquí, que Juan nos ha tomado un negrón que nos han dicho que está mejor que los mojitos y es verdad, o que sí. Sí, sí, sí. En Barcelona se ve muy poco. Hay grupos pero son... Es al aparativo. No hay nada más ni nada menos. Con mil dólares que me ha costado la noche... Ya lo puedes disfrutar, ¿no? Tengo que disfrutar el desayuno y lo que venga. Menos pistas tienes, ¿eh? ¿Sabes qué? Dime. Me pienso quedar aquí hasta que se seque el malecón. Sí. Intentamos venir a comer a un bar que nos habían recomendado, tanto en España, habíamos leído en páginas de internet, y luego en el sitio donde estamos durmiendo, que ya os hablaré de él, también nos lo habían recomendado. Y se llaman Los Nardos, es este edificio de aquí. Un edificio, creo que hay cuatro restaurantes. Las Turianito, me parece. Los Nardos. Trofeo. Bueno, y a lo mejor hay otro. Yo no sé si son del mismo dueño, porque la verdad es que la comida es similar. Y sí que es verdad que ayer, cuando vinimos sobre la una y media, había muchísima cola, y tuvimos que... Ellos mismos te dicen que pases a cualquiera de los otros, porque son buenos igual. Y estuvimos en el trofeo, la verdad es que se come bastante bien. Y hoy hemos ido a Los Nardos, que os voy a dejar por aquí la comida para que os hagáis una idea. Aquí hay gente que luego dice que nos va muy bien con el dinerito, que venimos a comer a sitios muy buenos. Y es verdad que el sitio es muy bueno, pero hemos comido por unos 20... Ha costado 22. 22 euros. Lo vais a ver por aquí, un plato con unas gambas en el centro, y luego alrededor tiene diferentes carnes, solomillo, cerdo, pescado, emperador y otro tipo de carne. Y luego siempre la guarnición te dan a elegir entre arroz blanco, típico como el que tenemos allí, negro que viene como con... Cricoles. Más, lo que para nosotros sería patatas fritas, pero es plátano súper, súper fino en tiritas, que realmente parecen patatas fritas. Así que bueno, eso para que os hagáis una idea, que si queréis venir, yo os lo recomiendo. Ahora le voy a decir a Juan Cámara que os enseñe el edificio para que lo veáis. Y eso, que es un sitio de 10 hemos comido. Nos vamos a tomar un café al Hotel Inglaterra, que yo es allí donde cojo un ratito wifi para enseñaros lo que estamos haciendo. Y nos vamos a tomar un café cubano, que la verdad es que están muy ricos, aunque no sé si veis que va a llover así que nos quedaremos allí un ratito. ¿Y un postre? Y un heladito, ya que nos da el copelia, pues de lo que sea, que nos morimos aquí para buscar hasta helados. Aquí está escaso. Tienes que pagar tarjetas como estas, que me ha costado como dos euros de scoop. Y tienes que meter un usuario y una contraseña para poder conectarte y el tiempo máximo de conexión es una hora. Es una hora que yo creo que me están robando minuticos porque me conecto y luego de repente me pone que me quedan muy pocos, pero bueno. En la heladería, no me lo sé en memoria. Obispo. Soda Obispo, en la calle Obispo que es súper famosa aquí. Y nos hemos pedido tres bolitas de helado, de chocolate y... ¿esta es de qué? Esa es de licor. De licor. Me ha costado un cook. Estamos ahora en un... no sé si me oiréis bien. Tú hablas. Estamos en el bar La Floridita que es aquí súper típico y es muy conocido por el Daikiri que hacen, que es este de aquí. Bueno, yo me lo he pedido de fresa, pero se supone que el típico es este. No sabemos si es el mejor porque nos han dicho que son bares muy típicos, pero no por ser los más conocidos o sonados, tienen los mejores daikiris o mojitos. Va por nosotros. Oye, pues este está muy rico, ¿eh? Está bueno. Esto nos ha costado seis cook a cada uno que son... pues serán más o menos... Nosotros estamos calculando malamente que el euro es igual que el cook, más por arriba o por abajo, pero bueno, nosotros nos estamos manejando así porque que sea más o menos es un rollo estar pensando. Vamos a llegar de la casa y es que cada vez que abrimos la puerta nos encontramos con una nueva y de repente nos han dado toallas limpias y nos lo dan como de esta manera. Vamos a llegar de la casa de la música y ya os lo contaré detenidamente, pero si lo sé me lo ahorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!